Nuestro ejército está muy arruinado, necesitamos ayuda, por favor. En estos momentos estamos en calma, pero más adelante va a volver la guerra. Eso es probablemente lo que nos pase, necesitamos ayuda del Pentágono. Que sea rápido, que sea rápido. Oh no, nos están atacando otra vez. Malditos alemanes, los vamos a destruir. No atacan, no atacan esos alemanes. Putsos alemanes, no se atacan. Oh no, no se han, no se han. Michael está ahí, necesitamos ayuda, Michael está ahí. Ahora vamos a intentar reír a donde ellos. Vamos a intentar reír a ver qué tal es esta ponza periódica. Ya. Rita, malditos, malditos alemanes. Malditos alemanes, mueran. El arma, el arma, el arma. Oh no, nos atacan, nos atacan. Vamos a ver qué pasa con Estados Unidos en estos momentos. Maldita, Estados Unidos van a morir. Todos van a morir. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Les, vengan y. Les, vengan. No, no, no. Malditos alemanes, señorita. No, 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 no. El arma, el arma. No, 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 no. Move. Ah, 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 ah. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Influenceslo, no, no, no. ¡Rápido, rápido! Necesitamos seguridad. ¡Caló este! ¡Maldito! ¡Rápido, rápido! ¡Me hicieron! ¡Maldito Alemanes! ¡Está unidense! ¡No está atacando! ¡Está atacando! ¡Oh, no! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡No! ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡No sabemos! ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué puede traer? ¿Qué puede traer? ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Malditos animales! ¡Alemanes! ¡Malditos animales! ¡Malditos animales! ¡Acadamos! ¡Maldito animales! ¡No! ¡Malditos animales! ¡Listro como unre donna! ¡ ¡Claremos qué traer? Ahora, me he dañado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han llegado en la pala! Ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Denero! ¡Parsen! ¡Maldita explosión! ¡Nos ha dañado un poco! ¡Estamos! recordando la condición ya vamos, ya vamos ya vamos, ya vamos ya vamos, ya va ya ahora pónete, ahora pónete pónete acción oh, esta guerra ha acabado en un lienzo muy cruel y triste ambos guerrilleros han muerto después de tanto luchar esto es un homenaje en su lugar y damos un minuto de silencio